A las 12 y 20 de este viernes, los servicios de emergencias recibieron varios avisos de un altercado en la barriada del Príncipe. Un menor de 16 años y de nacionalidad española había recibido una herida por arma de fuego en su mejilla derecha y que le atravesó el cuello. El joven Yusef fue trasladado al hospital universitario en estado muy grave, por lo que finalmente se certificó su muerte a las 4 menos cuarto de la madrugada. Por el momento, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación que esclarezca lo sucedido, aunque las primeras versiones apuntan a que el menor recibió el disparo mientras mantenía una discusión. El asesinato de Yusef ha sido la primera muerte violenta en lo que llevamos de año. En 2014 fueron asesinadas seis personas, cinco de ellas también murieron por heridas de bala. El portavoz del Ejecutivo ha anunciado este viernes que el Consejo de Gobierno ha aprobado la personación de la ciudad en el conocido como caso en Vicesa, generado tras la filtración de una supuesta lista de adjudicatarios de las viviendas de Loma Colmenar. De personación de la ciudad como órgano en la causa 355 barra 15 de las 317 viviendas. O sea que con esto podremos tener toda la información. Al estar personados, nos tendrán que dar traslado de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, considerábamos que la ciudad debía estar personada en esta causa y así se ha hecho. Jacob Achuel ha explicado que la ciudad se persona en calidad de denunciante, un paso que se da después de que fuera la propia Administración la que trasladara el relato de los hechos al juzgado. Se presenta en calidad de denunciante, en principio en calidad de denunciante. O sea, denuncia que haya habido, si se considera que ha habido alguna irregularidad. Con ello tendremos la ventaja de que nos van a tener que dar traslado de todo como una parte más personada. Bueno, después ya deberemos saber si ha habido delito o no ha habido delito. Pero por lo menos la ciudad, independientemente de haber puesto ya en conocimiento de la autoridad judicial todos los hechos, que esto sabéis ya que se hizo desde el primer minuto, se ha considerado necesario implicarse un poco más. Finalmente, el portavoz del Ejecutivo ha explicado que se han presentado 1.210 solicitudes para optar al sorteo de viviendas, un ritmo al que cree que no llegarán a presentarse los 4.400 demandantes de vivienda inscritos en Embicesa. 1.210 solicitudes de viviendas, hasta ayer por la tarde o a las 7 de la tarde. Esto, de luego, nos hace pensar que de las 4.400, al final, pues realmente solicitantes con derecho a hacerlo van a ser bastante menos de dos. Lo cual va a favorecer a los que van a entrar en el bombo, porque van a tener más posibilidades de tener su vivienda. Antonio Hueto Ramos falleció el 24 de julio de 1982. Murió mientras ayudaba a transportar agua para la extinción de un incendio, junto al sargento Sergio Pérez del Valle, quien sufrió la amputación de sus piernas en ese incidente. Un sacrificio que continúa recordándose 33 años después, tal y como ha resaltado en sus palabras el coronel jefe de la ULOC 23. La misión no fue un acto de guerra, fue de protección a la ciudadanía. Para las Fuerzas Armadas no hay distingos. Tan importante es exponer nuestros pechos al fuego enemigo como aportar nuestros brazos para salvar vidas humanas. Antonio Hueto murió casi de manera instantánea en el camión aljibe que ocupaba como ayudante del conductor. Una misión que en un principio no parecía arriesgada y que sin embargo le costó la vida. Tanto Hueto como Pérez del Valle recibieron la medalla de plata de la ciudad de Ceuta. Dos soldados que representan a otros muchos. Durante el tiempo que estuvieron en filas, ya en primera línea o en la labor callada de los que mediante el abastecimiento, el mantenimiento o el transporte defendiendo a España y a sus ciudadanos han encontrado la muerte y por ello merecen nuestros honores y nuestro entrañable recuerdo. 33 años después de aquel incendio continúa recordándose la figura de Antonio Hueto que murió en el cumplimiento de su deber. La trayectoria artística de Mie Matsumure no solo es larga sino además muy completa destacando por ejemplo su concierto pasado en Granados con el nombre Goyescas que se celebró en Tokio. En el 2012, en el marco de la gran exposición que sobregoya el Museo del Prado con el Museo de Arte Occidental de Tokio organizaron de obras del gran pintor español. Un espectáculo de un enorme alcance. Este concierto paralelo, como actividad paralela a esta enorme exposición que tuvo 400.000 visitantes en Tokio se hizo en la Embajada de España coincidiendo con la salida al mercado de la grabación que Mie Matsumure hizo de la suite Goyescas. El concierto que ofrece ahora tiene características singulares. Hoy va a presentar un programa bellísimo, difícil, muy interesante, sobre todo tener en cuenta que para los que sepan de esto la segunda parte es raro encontrar un pianista que presente las cuatro baladas que compuso el gran Frédéric Chopin. Para la pianista, esta serie de conciertos integrales de Chopin suponen una oportunidad en su carrera y un momento muy especial. Chopin es un compositor muy fácil de entender para la gente que no sabe tanto de música clásica. Entonces yo quiero que mañana mucha gente viene de todo tipo de gente y compartir este momento muy especial. Mie destaca de Chopin no solo su virtuosismo, sino también especialmente las emociones que vienen impresas en su obra y que espera poder contagiar al público ceutí este viernes en el auditorio. Nuestro top 5 de lo más visto esta semana comienza en quinta posición con la noticia sobre la detención por parte de la Guardia Civil de una pareja al intentar introducir en un noble fondo del asiento trasero de su Peugeot 407 a un inmigrante de origen guineano y 147 kilos de resina de hachís. Una noticia vista por casi 1.250 personas. Subimos hasta la tercera posición con la noticia sobre el desahucio de la calle Morino. La situación de estos vecinos ha despertado el interés de casi 1.700 personas. Hay 23 niños en la calle y tú los vas a meter en un bombo. Es que eso no puede ser. Y no solo son muchos desahuciados. La cuarta y segunda plaza de esta lista de lo más visto se centra en dos noticias sobre la feria 2015. Las declaraciones del consejero de fiestas sobre el programa de la feria alcanzó casi las 1.500 visualizaciones. En relación a la feria podemos adelantar que va a ser una feria un poco más larga, va a ser una feria muy bonita, va a ser una feria muy iluminada, muy divertida y con un pasacalle muy diferente a lo que se viene haciendo habitualmente. Y bueno, ahora mismo no voy a dar detalles del tema, pero sí puedo decir que va a ser una feria, pensamos que espectacular. Y la presentación de las reinas de las fiestas patronales es la segunda noticia por orden de interés, vista por más de 2.000 personas. A mi abuelo le hacía muchísima ilusión que saliera y lo he hecho por ello, porque si no yo no me hubiera presentado memoria de vergüenza. Presentó por el cachondeo. Porque mi familia es muy framenca y a mí me gustaba un cachondeo más que el tonto un lápiz. El número uno en este lo más visto ha sido esta semana la noticia sobre el final del ramadán que ha alcanzado casi 3.000 reproducciones de vídeo. Y que la gente aproveche esta gran ocasión, como bien ha dicho el imán, de que haya esa comunicación, de recuperar también la amistad con los amigos, también de festejar la convivencia familiar más que todo y luego la convivencia con nuestros vecinos. Una semana donde las festividades han centrado los temas de nuestra lista de lo más visto. Gracias. Gracias.